¿Quiénes han sido las parejas de She-Hulk? La esencia de She-Hulk siempre ha sido bastante cómica y ligera, pero otro elemento característico del personaje es que es un sex símbolo en Marvel. Esto no solo para los lectores, sino también dentro de la ficción, ya que Jennifer Walters ha levantado pasiones en muchos personajes, por lo que ha tenido varias parejas amorosas y de ocasión, que sin duda los sorprenderán. Iron Man Tony Stark es un mujeriego, por lo que en una ocasión vimos a She-Hulk y a Iron Man acostados juntos, mientras Jennifer Walters se cuestiona que no es justo que a ella la llamen zorra, por acostarse con muchos mientras que al Hombre de Hierro lo idolatran por hacer lo mismo. Juggernaut Sí, She-Hulk tuvo una aventura con él pese a ser un villano de los X-Men. Este encuentro se da cuando Jennifer defendió a Juggernaut en la corte. Fue algo bastante polémico en su momento, por lo que eventualmente se aclararía que este suceso fue en un universo alterno. Hércules era el hombre del sueño de She-Hulk, por lo que constantemente la heroína fantaseaba con él eventualmente lo conocería, pero se llevaría una gran decepción, ya que resultó ser un idiota, pero eso no impidió que ambos héroes decidieran solo hacer el frutifantástico. John Jameson III Es el hijo de JJ Jameson, y es un hombre lobo el cual tuvo una relación con She-Hulk, e incluso llegó al matrimonio. La pareja decidió casarse durante los eventos de Civil War, aunque eventualmente lo dejó, pero sin duda era una pareja bastante peculiar. Thor En años recientes estos dos héroes se han involucrado sentimentalmente, ya que tanto el dios del trueno como la abogada han sentido atracción el uno por el otro, llegando incluso a echar pasión en medio de las batallas, o tener una cita en tierra salvaje. White Wingfoot es considerado por muchos como la pareja ideal de She-Hulk, pese a ser solo un humano normal, pero su actitud, galanura y su porte lo colocaron como el novio ideal para Jennifer Walters. Eran el uno para el otro, y él era el hombre más estable con el que Jennifer había estado. Ahora, una de las parejas más turbias de She-Hulk es el propio Hulk. Así es, los primos estuvieron juntos, incluso tuvieron hijos, y esto lo vemos en la historia de Old Man Logan. Me salieron norteños ambos personajes. ¿Qué otras parejas de Jennifer Walters conocen? Pónganla en los comentarios. ¡Bye!